Hola, soy Morgan y estos Playblogs Si el tema de esta semana aquí en Playblogs es el Apocalipsis ¿Qué significa Apocalipsis? Significa revelación o en griego Apocalipsis En el primer capítulo de Apocalipsis verso 1 dice así Esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo Para mostrarles a sus seguidores lo que pronto tiene que suceder Jesucristo envió a su ángel para darla a conocer a su siervo Juan Él contó todo lo que vio, es decir, el mensaje de Dios y el testimonio de Jesús Afortunado el que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje Porque está cerca el tiempo en que esto sucederá Y eso es lo primero que dice en el libro de Apocalipsis En pocas palabras habla sobre los últimos tiempos Lo que sucederá o ya está pasando Todos nos hemos dado cuenta de terremotos, huracanes, volcanes, tsunamis, inundaciones Y no solamente en nuestro país México sino en otros países también Los invito a que lean el libro de Apocalipsis Está cortito y yo creo que se lo leen en un rato Bueno, eso es todo Los estaré viendo la próxima semana Ya saben que se aceptan comentarios y sugerencias Y suscríbanse a Playblogs, es gratis Adiós